El chandé, podríamos decir que es un aire que identifica a toda esta región ribereña, pero que cada población tiene su estilo propio de interpretarlo. Y nosotros nos identificamos con que el chandé, chandé, se canta aquí en Talaigua. Bueno, a mí me da mucha pena, pero cada población defiende sus intereses y todos los pueblos dicen no, aquí nosotros somos los mejores, con todo respeto, ¿no? Eso es muy normal y muy natural y de pronto ustedes tendrán razón, porque en esto nadie tiene la última palabra, pero... El chandé es un chandé tradicional, mientras que otros cambian diferente porque son grupos de proyección. Te cantan cualquier clase de música, son grupos de proyección, nosotros no, nosotros es tradicional. Sí, sí, y nosotros mandamos toda la cosa. Bueno, no es un grupo de proyección, ellos cantan el chandé, te canta cualquier música, son grupos de proyección. No, no le meten palma. Ni le tocan palma y le meten guache, le meten maraca, le meten distintas cosas. Nosotros vimos el chandé de Alto de Rosario, allá le meten tablitas. Unas tablas. Callito. Sí, unas tablas. Y nosotros aquí, tú lo vas a observar ahora. Palma. El chandé con las palmas, el coro, el canto, el tambor y el tambor. O sea, lo tradicional del chandé, ¿qué es eso? Sigue. No, pero igual la tradición también ha tenido su evolución, entre comillas. Porque hablar de tradición es que es remontarnos de la raíz a la época de la colonia. Eso es muy difícil, ¿no? Porque al transcurrir de los años también le meten la tambora, podríamos decir que es tradicional. ¿Qué fue lo primero? El huevo o la gallina. O sea, aquí hablar de qué es pureza, nunca la vamos a encontrar, ¿no? Bueno, es una discusión. Lo que le dije a ver, Rato, nosotros teníamos un guache. Y le hemos bocado siquiera en el corrido, que sí, puede cantar bien. Y yo, no, no señor, un guache es solo la palma. Ya, pues no, de pronto algunos grupos por enriquecer más la parte meten un instrumento de fricción que llena más y lo culturizan, lo adoptan y es válido. Es válido, sí, sí, yo soy el peor, pero yo no soy el marquerio. Nosotros siempre le tocamos con un solo tambor y hay grupos que le meten dos. Le meten dos tambores, porque dicen... Es válido, es válido. Y es tradicional, y digamos que no tradicional dentro, porque en esto, como lo digo, nosotros nunca vamos a saber la verdad de las raíces de esto. No, esto es tradición oral, pero los pueblos adaptan una cosa y la toman como suyo. Al disco ese que ustedes oyeron, que tenemos ahí grabado el CD ese, ese que yo le dije, oye, está el llamador y el tambor. Ahí sí se oyen todos los dos. Son los tambores. Entonces todos dicen el llamador y el otro. Entonces todos dicen el más grande, que es el que suponía más, el macho, y el otro es el llamador. Bueno, maestro, musicalmente, muchos críticos dicen que esto es un ritmo monótono, o sea, desde que empieza hasta que se acaba. No hay nadie que haga un solo. No, no se presta para hacer introducción. Sí, sí hay traba. Claro, a veces que él repica más, o repica más esta, sí hay traba. Yo lo vi usted haciendo la cuestión ahí en el corrido. ¿Variaciones? ¿Variaciones? Este es el repique. Le llaman traba también. Este repique acá llama aquella. ¿Ustedes cómo le llaman eso? ¿Rehuelo, repique o traba? Repique. ¿Repique? Le dicen acá. Tú lo has conocido como traba. Las poblaciones llamas son corridos, o puya. Tienen algo en común. Para nosotros es corrido. Yo creo que la vaina no se juega por aquí, ese bote. Bueno, es posible, es posible, pero no sabemos, ¿no? Con esto va a decir que... O la vaina, todo el mundo toca ese... Aquí, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a la estrella, porque... La estrella es... La estrella es... Es que Talaigua Rioja era el epicentro cultural, digamos, comercial de la región. Este era el pueblo más importante después de Monpón. Después de Monpón, así. Entonces, aquí, aquí en la Navidad, se concentraban todos los pueblos... Aquí había como un concurso. Sí. Donde todos los pueblos interpretaban sus canciones. Sí, sí. Con el mismo ritmo, pero con diferentes... Digamos, con la parte propia de cada comunidad, así como usted dice. Ajá. Pero eso se fue perdiendo con el tiempo y eso prácticamente en una época que había desaparecido. Después fue como un revivir, un rescate de todo. Aquí tenemos a esta muchacha que es nieta de ella. No va a venir, ella va a venir. No, ella está en Medellín. Bueno, ella no está quitando, se me dice. Esta te toca el tambor, todos los... Ella dice, hay que vivir para ayudar. Y esta te toca, ahí te hace todo el río. Toca para mí, yo toca para ahí. ¿Sabes? Yo ya estoy en el... Bueno, entonces vamos a empezar con la estrella de esta reunión. Yo, aquí con el perquiso de ustedes. Maestra Ramona, ¿cómo se siente? Me siento medio abrigo. Sí, cuéntenos una cosita. ¿Usted dónde nació y cuándo? Esto se fue perdiendo con el tiempo y eso prácticamente en una época que había desaparecido. Después fue como un revivir, un rescate de todo. Aquí tenemos a esta muchacha que ni esta vez... No va a venir, ella va a venir. Bueno, ella está en Medellín. No, no, ella no está quitando, se me dice. Esta te toca el tambor, todos los... Ella vive en el prague que vive para ayudar. Y esta te toca, hay que hacer todo el río. Te toca. Bueno, entonces vamos a empezar con la estrella de esta reunión. Yo, aquí con el perquiso de ustedes. Maestra Ramona, ¿cómo se siente? Me siento medio abrigo. Sí, cuéntenos una cosita. ¿Usted dónde nació y cuándo? Esto se iba viejo. ¿Cuándo? No, no se puede decir, no se iba viejo. ¿Usted qué recuerda de su infancia, de la música? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo era la música en su infancia, cuando usted estaba joven? La música, de donde yo tocaba. Sí. Ahí se tocaba la chandela, manos abiertas, la garra. ¿Puedo poner la manita de la cálcula? Todo y algo. Entonces ahí la cogía uno y se iba para los pocos. En mi casa había un circular de puro pocos. Ahí se abajo a uno para bailar. Bajaba, bailaba, hasta que todo se cansaba. Y esto que hizo. Bueno, ¿cómo recuerda? ¿Usted bailaba? ¿El chandel qué era? ¿Un baile o qué era? ¿Un festejo? ¿Cuándo empezaba? Desde el primero de febrero. ¿De febrero o en la época de pascua? ¿Recuerda? ¿A final de año? Y bailaba, uno cantaba y bailaba. Cantaba y bailaba. Abajo de los palos de conci. Era mi capa, estaba malera. En la mano bailaba. No había en España. ¿Usted recuerda que había un tambor y una tambora? Sí, señor. ¿Y palma? Sí, palma. ¿Nada más? Nada más. ¿Y tocaban era chandé? Chandé. ¿Te apretaban chandé? Chandé. ¿Y los versos eran cómo? ¿Cómo se aprendían las canciones, los zones, los versos? Los zones son de los canciones. ¿Y los versos eran? Música 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 Música